¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos en la semana número 2 en el extract número 3 El tema que vamos a trabajar esta semana, o al menos en este video, es el tema de cartografía ¿Sí? Pero antes de decirte que para entender este temita, te recomiendo revisar la semana 1 en el extract 2 ¿Sí? Entonces chicos, continuamos ya de una vez Comenzamos La cartografía es una ciencia, te dicen, pero no es cualquier ciencia Es una ciencia, pero es una ciencia artística Significa que vamos a tratar de representar el medio físico en un papel ¿Sí? Por eso justamente la palabra cartografía, carto, significa papel, cartón Y la palabra grafos, ¿sí? Significa descripción Entonces vamos a describir lo que observamos del medio físico en un papel ¿Sí? Entonces eso es el concepto sencillo La cartografía es una ciencia artística, es una ciencia que busca representar el medio físico Es decir, toda la Tierra o una parte de ella en un documento plano o en un papel como tal Veamos el concepto, dice así Es una ciencia artística que se basa en la descripción y representación de los fenómenos espaciales ¿A qué se refiere con eso? A lo que ocurre sobre la Tierra O sea, no siempre un mapa va a tener pues datitos como lo que tú conoces Como de repente calles, avenidas, departamentos, no siempre eso Hay infinidades de mapas Por acá tenemos una lista de mapas que ahorita te voy a mencionar Pero lo que quiero que entiendas es que se refiere a la representación de diferentes fenómenos o ocurrencias sobre ese medio geográfico ¿Sí? Entonces espero que estés entendiendo cualquier cosa Sabes que puedes preguntarnos a través de lo que son los comentarios en ese video Y yo lo estaré contestando uno por uno, no se preocupen por eso Otro, te dice también A partir de modelos que permiten su representación simbólica en la misma Entonces la cartografía es eso niños Entonces también la cartografía en el caso del Perú El ente rector de la cartografía Profe, ¿qué significa eso? Más o menos es sencillo Imagínate tener un mapa Pero ¿cómo sabes tú que la precisión y la exactitud que tiene ese mapa? Pues consiste en que sea real O sea, ¿cómo sabes que los datos ahí son reales? Son verídicos, ¿cómo lo compruebas? Entonces en el Perú, el ente rector que se encarga de eso es el IGN Significa Instituto Geográfico Nacional ¿Sí? Ahora, los principios geográficos según Salichef nos propone que la cartografía O sea, los mapas deben de tener tres principios geográficos El primer principio geográfico es la base matemática Por ejemplo, nosotros sabemos pues que ella ¿Sí? Ella, ¿no? No es plana, ¿cierto? Sino que ella es redondita Es gordita Entonces, esa redondez de la Tierra Imagínate esa redondez de la Tierra Pasarlo a algo plano ¿Cómo podríamos nosotros pasar algo redondito a algo plano? Entonces, eso es casi imposible O sea, no se puede sacar toda la Tierra De forma perfecta sobre una superficie plana Entonces, la base matemática Lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Como la Tierra, entre comillas, es un elipsoide en revolución Entonces, vamos a tratar de pasar los paralelos y meridianos En una superficie plana De tal manera que haya la menor deformación posible Y nos vamos a ayudar obviamente de algo llamado escala cartográfica también Entonces, volvemos acá La base matemática busca a través de la escala y la proyección Generar la mejor exactitud y precisión de la Tierra Entonces, por eso se nos viene así Base matemática Hasta acá espero que no haya ningún problema Una representación cartográfica Por ejemplo, sé que en los últimos años Hablamos mucho de los drones De repente se escuchaba esta palabrita O los satélites Estos elementos se llaman percepción remota La percepción remota son aquellos artefactos tecnológicos Que nos ayudan a tomar de repente Fotografías aéreas, imágenes satelitales De un medio físico Entonces, esa imagen que tú ves Esa imagen física que tú ves Que es justamente la representación De un espacio geográfico A eso se denomina representación cartográfica ¿Sí? Sencillo La representación cartográfica es la imagen La imagen satelital o aérea Que ha sido tomada a través de la percepción remota Fácil, 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 fácil Siguiente Generalización cartográfica De ella depende, por ejemplo Porque es uno de los elementos más importantes De ella depende la cantidad y calidad de elementos Que tú ves en un documento O sea, imagina tener un documento De repente tener un mapa Y en ese mapa Quieres buscar de repente No sé, un mapa edáfico O sea, un mapa que distribuye Y clasifica los suelos Y quieres ver los suelos Del distrito de Villa María del Triunfo La pregunta es Un espacio tan grande Como en el caso de un país Y buscar en lo tan preciso Como en el caso de un distrito La información ¿Qué pasa con la información ahí? Obviamente a través de la escala La cantidad de información que tú veas Puede ser mayor o puede ser menor Entonces, la generalización cartográfica Es la cantidad de información Y la calidad de información Que vas a poder observar Obviamente la información Va a estar representada Por algo llamado ¿Qué cosa? Por algo llamado Leyenda cartográfica Leyenda cartográfica O simbología Pero La cantidad La calidad Justamente Va a ser representada Por la escala Si es una escala Muy grande Voy a poder observar Mejor Los elementos De ese espacio gráfico Si la escala Muy pequeña Voy a ver información Muy generalizada Por eso No te preocupes Ahorita te voy a explicar Un poquito Sobre Voy a ver LoL 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 Gracias.